¿Te ha pasado que ya pensaste en una increíble idea para tu contenido? ¿Ya pensaste en los efectos visuales que llaman la atención, con una buena historia y un buen mensaje que brindar al espectador? Pero cuando llegas a ese proceso de edición, todo se vuelve tan lento que terminas perdiendo la motivación. Lo que hace que termines dejando todo. Pero, ¿cómo se puede manejar ese bloqueo? Y no, no te voy a decir ningún speech motivacional de que tienes que pararte o que tienes que hacer ciertas cosas para enfrentar este proceso. Más bien, lo más efectivo que te puede ayudar en estos momentos es la inteligencia artificial. ¿Pero cómo? ¿Ya hay una inteligencia artificial que te edite? Pues Filmora, sí. Así que si quieres utilizar todos los efectos que te voy a enseñar en este video, entra al link de la descripción. Ok, pues ya en Filmora les voy a enseñar los efectos más fáciles que no sirven demasiado, especialmente para la creación de contenido vertical. Que pues bueno, hoy en día es de las cosas más necesarias que tú necesitas adaptar dentro de tu contenido. Así que para esto usaremos el efecto de reencuadre automático. Este efecto adapta un video horizontal en distintos tipos de formato de video. Pero pues la que más nos interesa es TikTok. Entonces, aquí ya tenemos el video largo. Como pueden observar, pues es más que nada muchos clips de mi perrita. Y lo que quiero es que se adapte a un TikTok. Entonces, para esto no nos tenemos que centrar en lo que es la línea en el tiempo. Si no nos tenemos que centrar en lo que es el archivo en nuestros archivos multimedia. Le vamos a dar clic derecho y en esta parte, aquí como podemos observar, se encuentra reencuadre automático. Le damos clic y aquí como podemos observar están varios aspectos de formato de video. La que más interesa es 9.16, que es la del formato vertical. Pero pues ustedes pueden probar con los demás. Así que vamos a dejar en 9.16. En velocidad de movimiento está auto, rápido, lento. Esto es de acuerdo a cada quien. Pueden decir que lento para que se aprecie pues cada parte. Rápido para que no se pierda la calidad. O auto pues puede salir de que rápido o lento. Entonces depende de lo que cada quien quiera. Yo en mi caso le voy a dejar rápido. Y pues te aparece el video para que veas que está todo lo que quieres. Si quieres agregar más clips, lo que puedes hacer es ir a importar. Y simplemente añades pues los clips que quieras agregar más. Entonces pues una vez teniendo esto bien, le damos en analizar. Y se crea el proceso del reencuadre. Y pues bueno, esperamos unos minutos a que termine de analizar todo el video y nos dé el mejor reencuadre. Y una vez haciendo esto, como se puede observar, ya nos sacó el reencuadre perfecto. Como pueden observar, se mueve de acuerdo al movimiento de los videos. Y que salga más que nada el personaje principal del video. En este caso pues es mi perrita. Y como se puede observar, está en constante movimiento. Esto para que esté bien adaptado el video vertical. Y se transforme bien de horizontal a vertical. Esto sirve mucho cuando nosotros grabamos videos largos. Y los queremos pasar a plataformas donde el contenido es vertical. Sin embargo, muchas veces nos agobiamos en el tema de que tenemos que adaptar nuestra cara, los efectos, etc, etc. Bien para que salgan en quad. Entonces, si ya te gustó bien, lo que puedes hacer es de dos. O exportas el video ya de una. O lo añades a la línea de tiempo. En este caso, pues lo queremos añadir. Le damos en coincidir. Porque si no le damos en coincidir, va a estar la vida en nuestro video largo. Y pues bueno, se estaría exportando el video. Y pues tenemos que esperar a este proceso. Lo que dice el pasado, y como se observa, siempre está en constante movimiento. Y lo mejor es que no se nota que está en movimiento así como se vio hace un momento. Sino que se adapta perfectamente al encuadre. Y esto sirve mucho para pasar videos, como dije, horizontales a vertical. Sin que se note el encuadre está bien. Se mueve, pues disimuladamente no se ve tan obvio que está en constante movimiento el video. Ahora, aprovechando que como se puede observar, el video está pues algo pixeleado. La inteligencia artificial de Filmora tiene otro efecto que nos puede ayudar a esto. Y es que esta es una de las cosas más comunes que un creador puede enfrentarse. Que la cámara no salga como uno quiso. Que la cámara haya estado sucia y se grabó pues difuminado. Entonces Filmora tiene un efecto llamado mejorador de video con inteligencia artificial. Para esto lo que vamos a hacer es círnos en video. Herramientas de IA. Y aquí al final tenemos mejorar videos con inteligencia artificial. Lo vamos a activar y va a ser pues un proceso largo así que tenemos que esperar. Y pues bueno, una vez que haya finalizado ya tenemos nuestro video. Y como se puede observar hay un cambio totalmente grande entre esta parte. Y lo que tenemos aquí que está pixeleadísimo. Obviamente no va a ser maravillas de que cambie literal al perro. Pero si elimina esos pixeleados que se pueden observar entre este clip. Y este clip que aparte que le mejora la calidad y aparte los FPS pues elimina lo que son los pixeleados. El siguiente efecto que les voy a enseñar y que sirve de mucho si te dedicas a hacer streams. Es el efecto de corte inteligente de escenas. Este efecto obtiene los mejores clips de un video. Da igual si es directo o no. De forma automática. Lo que hace que te reduzca el tiempo de estar viendo el stream ahí. Y ver que escenas te pueden servir para hacer un buen gameplay. Entonces esto te va a ayudar de mucho a que enfoques más tu tiempo en hacer un mejor gameplay. Que darle más tiempo a ver que escenas te gustan y puedes no. Y pues para esto usar de ejemplo un gameplay que grabé hace mucho tiempo. Y pues bueno como ustedes saben los gameplays de terror pues se caracterizan porque no hay una edición tan compleja. De hecho lo más divertido es pues ver el gameplay entero y sentir esa atención. Sin embargo pues vamos a probar como la inteligencia artificial puede hacer este video más dinámico. Y que no se pierden si el gameplay de terror. Así que para esto vamos a olvidar lo que es la línea del tiempo. Y nos vamos a ir aquí exactamente a donde tenemos nuestros archivos. Y pues ahí le vamos a dar clic derecho. Y le vamos a dar aquí en Smart Sense Cut. Le vamos a dar clic y le vamos a dar en crear. Y pues bueno una vez que se termina de analizar nuestro video comienza el proceso de los cortes. Ahora si que la inteligencia artificial va a analizar pues cuál es la parte ya sea entretenida. La más valiosa. La que tiene más enseñanzas depende de tu contenido. En este caso pues como les mencioné es de un video de miedo. Ok ya terminó y pues bueno nos ha brindado 6 escenas. Ok 6 escenas de videos. Y aquí nos sale que las escenas principales que intento sacar fue yo asustándome. Yo preocupado ok tenso ok. Entonces eso está súper bien. Y pues vamos a darle en añadir todas. Y pues vamos a echarla a la línea del tiempo. Pues básicamente hace un video corto. Bueno de todos modos el video no era un directo. Obviamente pues entre más largo el video yo creo que va a sacarte un video más largo. Pero pues ahorita le puse un video de 6 minutos. Entonces no iba a sacar obviamente mucho si lo que quería era que fuera mi nombre. Así que pues vamos a ver cómo es el video. Ok pues si lo hizo Dinámico la verdad me agradó. Pues si como un trailer para un TikTok entonces pues estuvo bien. Y pues como mencioné yo creo que con un stream de 2-3 horas yo creo que te saca un video largo bastante bien. Y pues bueno ya que nos hizo nuestro video de inteligencia artificial. Hay otro efecto que probablemente sea de mis favoritos. Apenas lo voy a probar pero con saber su descripción está bastante interesante. Y es el generador inteligente de BGM. Este efecto consiste en que la inteligencia artificial te va a crear una música específica para el momento del video pues que está en la línea del tiempo. Esto está bastante bien porque muchas veces nosotros como editores nos cuesta mucho seleccionar una música adecuada para la parte del video. O muchas veces seleccionamos una música y luego aparece otra y es todo un cuento de nunca acabar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todos los videos. Y le vamos a dar esta opción que dice Smart BGM Generation. Así que le damos click y le vamos a dar en crear. Así que ahorita va a entender nuestro video de que va, analizar el contexto y va a crear la música. Esto queda bastante bien en todos los ninjos ya sea educativo, ya sea de gameplays, ya sea de terror. Puede quedar bastante bien. Y pues bueno ha creado la música así que vamos a escucharla. La verdad tengo la expectativa bastante alta entonces pues esperemos que ve bien. ¿Qué cabrón tío? Esa cara me espantó. ¿Quién es este piloto? Tío, yo pensé que los iba a seguir a ustedes y sí. Más realmente. La cosa es separante, esto es gilipollas. Sí, eso es lo único que puedo decir a veces. Escucho que esto puede ser un gran sentido en esta serie. Ok, pues está bien. Realmente analizó el contexto como es. Quiera pues presentar como tal, hacer un trailer de lo que se viene. Entonces estuvo bien. Así que pues bueno vamos a volver a intentar con un gameplay de miedo. Esta vez de Five Nights at Freddy's 4. En esta parte del contexto del video es que estoy en la noche. Me asusta. Ok, entonces pues vamos a intentarlo otra vez. Otra vez. Crear. Y pues vamos a esperar a que se cree. Ok, pues bueno. Ya es la canción. Vamos a escucharla. Ok. Va bien el contexto la verdad. Ok, aquí quedaría perfecto de que la música la canceles justo ahí. El contexto es que era mi sí imposible y perdí. Entonces aquí quedaría muy bien esto. De que aquí bajaban la música. Vamos a bajar un poco el volumen. Y vamos a ver cómo queda. Vale, ya le agarré este juego. Ya, ya no puedo. Estuvo bien. Estuvo bien. Quedó muy bien. Vale, este efecto está bastante bien la verdad. Como dije, ya no tienen que perder tiempo en a ver qué música queda. O entre esta y esta, ¿no? Aquí la inteligencia artificial de Filmora se los hace y está bastante bien. Pero bueno, hay algo más que complementa la música y son los efectos de sonido. La inteligencia artificial de Filmora tiene una herramienta capaz de crear los efectos de sonido con inteligencia artificial. Así que les voy a enseñar cómo. Le vamos a entrar aquí a la pestaña de audio. Y aquí en esta parte dice efecto de sonido con inteligencia artificial. Entonces nosotros prácticamente tenemos que explicar qué queremos. Entonces aquí pues justo antes de que me va a asustar la chica. Puedo poner un efecto de sonido de tensión de Common Razer. Entonces vamos a poner sobre si estoy a punto de engrinar o perder. Y pues prácticamente ya me lo va a hacer así. Nada más esperamos que nos haga el efecto. Y pues vamos a ver qué tal queda. Ok, nos hizo tres efectos. Así que vamos a escucharlos. Ok, yo creo que el segundo quedó bastante bien. Así que vamos a ponerlo. Y pues vamos a unirlo justo donde queda el grito. Que sería en esta parte. Entonces aquí justo está la parte del grito. Aquí vamos a poner un ecualizador acústico para que se dé un efecto de eco. Y en la revelación así queda. Y entonces vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Ok, quedó bien. Y bueno, una vez que ya tenemos un gameplay. Ya está recibido con música, efectos, etc. Pues nosotros podemos expandir nuestra audiencia en términos internacionales. Sin embargo, obviamente no vamos a subir un video en español a Estados Unidos. Entonces la inteligencia artificial de Filmora tiene un efecto que traduce nuestra voz. Y aparte le crea subtítulos a nuestro video. Del idioma de origen. En este caso pues es español. Para esto le vamos a dar en esta parte que dice traducción con IA. Y pues aquí hay dos opciones. Traducir voz y subtítulos. O solo traducir el subtítulos. Ok, queremos que traduzca nuestra voz. Le vamos a dar en sincronización labial. Con incidencia automática. Nuestro idioma que es español. Queremos que sea inglés. Y pues aquí nos dan las condiciones de uso. Que nosotros aceptamos que se cambie nuestra voz. Que prácticamente se basa en uso de nuestra voz. Y que aparte el video tiene todos nuestros derechos y permisos de ser utilizado. También pues que no vamos a usar este tipo de contenido. Cospires ilegales o fraudulentos. Así que aceptamos. Prácticamente estamos haciendo nuestro gameplay. Sencillamente en cuestión de un clic de español a inglés. Ok, pues ya se tradujo. Vamos a callar la voz de X. Y la voz de acá. Y vamos a escuchar el resultado del video en inglés. ¿Por qué hasta cambia la voz? O sea, el movimiento de la voz La se intenta cambiar O sea, para que no se vea que Como que el doblaje está rando Se intenta cambiar Aquí como se puede ver Ahí se ve el movimiento de la boca Que, bueno, no se escuchó la voz Pero ¿Sí, sí? ¡Wow! Estoy Estoy demasiado ¡No! ¡Sí, sí! ¡Se ve! Ah, estaba bien esto La verdad Estoy muy impactado 10 de 10 este efecto Deal O sea No necesitan otra cosa Para descargar esto Y ya Literal con esto Pueden expandirse A niveles Internacionales Su contenido Va a pegar Nivel mundial Y pues bueno Como pudieron observar La inteligencia artificial Nos puede liberar De muchos problemas Que nosotros tenemos En el proceso de edición En el canal Ya tienen dos videos Tutoriales más Que les puede ayudar A ustedes Terminar un video En cuestión de segundo Así que vayan a ver Estos videos Y si les ha gustado Como les dije No tienen más que pensar Descarguen Filmora Link aquí abajo En la descripción Y pues bueno Hablando de la edición En este video Les dejo 7 errores Bastante graves Que cometen Muchas personas Al editar videos Que seguramente No vas a querer cometer Y si los cometes Vas a querer cambiar Y sin más Te veo Por aquí